No se alcanzaron a reunir los votos de ayuntamientos para refrendar la reforma constitucional en materia de participación ciudadana. A nombre de las bancadas que integran el Congreso local, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Hugo Contreras Cepeda, informó que apenas han recibido 28 actas de cabildo, por lo tanto, tendrán que esperar hasta el martes cuando se realice una sesión extraordinaria. Tenemos 28 notificaciones de 28 municipios que han sesionado positivamente aprobando la reforma constitucional que en la semana anterior realizamos en este Congreso en materia de participación social. En consecuencia de ello, hemos acordado a los integrantes de la Junta seguir exhortando respetuosamente a los municipios. Respecto a la reforma secundaria al Código Electoral y que está pendiente de aprobarse en segunda lectura, hay varios temas reservados en los que no se han puesto de acuerdo los diputados. Uno de ellos es la posible creación de un Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Hay algunos temas que los estamos reservando para discutirlo a mayor profundidad, respetando los puntos de vista en la Junta. Es como si el propio código se permanece con el nombre o podría alcanzar el nombre de participación social, la creación de un Consejo, de una Junta que se está proponiendo, la creación de algunos organismos municipales, ver exactamente el tema de la revocación de mandato, los procedimientos, el tema del referendo y el plebiscito, si es de 30 días o 60 días. Descartó que haya retraso y falta de voluntad política. Argumentó incluso que el plazo legal es de 30 días y aún así los cabildos han apresurado el paso. No obstante que hay una autonomía en los gobiernos municipales que tienen 30 días, a dos días de que se notificaron algunos ya tenemos la respuesta. Entonces tengan la plena seguridad que el día lunes o martes tendremos el número de municipios suficientes para proceder a la reforma constitucional y agotar el procedimiento. La sesión extraordinaria para ultimar este proceso se verificaría en el Congreso el próximo martes 31 con imágenes de Eduardo Fierro. Para Señal Informativa, Julio Ríos.